Hola, soy Valentina Lizcarra y quiero mandarle un besito a toda la gente de Whatsapp. Hola, habla Michelle Brown, le mando un beso muy grande a toda la gente de la revista Whatsapp. Hola, mi nombre es Pedro Pallares y a toda la gente de Whatsapp, un abrazo muy grande. Dios los bendiga, quédense conectados con esta maravillosa revista. Hola, soy Catalina Lizcarra y les mando un beso. Muchas gracias a todos los lectores de la revista Whatsapp, para que sigan conectados. Hola, soy Ricardo Leiva, un saludo muy especial de la revista Whatsapp. Hola, soy Andrés Simone y les mando un beso grande a toda la gente de Whatsapp.